Hola, les voy a platicar de la importancia de ir con un médico certificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros terminamos la carrera, hacemos una especialidad. Tienes que concursar para lograr entrar a esa especialidad. En nuestro país se pelean alrededor de 10.000 plazas, 50.000 personas cada año. Después de que terminas la especialidad, tienes que certificarte en esa especialidad. ¿Qué quiere decir? Que un consejo como el que existe aquí en gastroenterología te certifique como gastroenterólogo que estás autorizado a ejercer la gastroenterología. Es decir, que estás al día en tus conocimientos. Vamos a hacer un examen de certificación. Y después, cada cinco años, tenemos que recertificarnos en gastroenterología y en endoscopía. Porque ahora las dos especialidades van de la mano. Hacemos primero gastroenterología y después hacemos endoscopía. ¿Por qué es importante ir con un médico que esté certificado? Por ti, para cuidarte a ti mismo. Es muy importante que cuides tu salud con alguien que sepa lo que está haciendo, que esté al día en conocimientos médicos y que continúe estudiando. El Consejo Mexicano de Gastroenterología se ocupa de esto. Hay dos maneras de que nosotros los médicos podemos recertificarnos. Una de ellas es presentando un examen cada seis años. Y la otra es presentando documentos que evalúen que tú has estado estudiando, como acudiendo a conferencias, acudiendo a cursos, acudiendo a congresos. Es muy importante que cuides tu salud. ¿Para quién es el consejo? Es para ti. ¿Cómo saber si tu médico está certificado? Pídele su cédula de consejo. O, si no sabes con quién asistir, métete a la página. Nosotros, en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, tenemos un link directo con el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Dependiendo en el estado que estés, te metes y buscas en tu estado qué médico está certificado y con él puedes ir. Ahí están todos los datos. Cuida tu salud.